Hola, muy buenas a todo el mundo, aquí Bri y estoy con el primer gameplay de Moon de mi canal y os voy a contar un poco las estrategias y todo lo que hay que hacer en este mapa pues al empezar, ¿no? Pero antes de todo os quiero decir que hay muchas partes aceleradas porque el gameplay era larguísimo no me daría tiempo de subirlo tan rápido ni renderizarlo ni todo eso así que lo que he hecho ha sido acelerar todas las partes posibles y oís voces de fondo, son las de la party que es con la gente que yo estaba pues jugando en ese momento en la party nos estábamos bajando todos que estuvo disponible desde hoy martes 23 a las 10 y media de esta mañana Bueno, dicho esto, como veis aquí he empezado dando vueltas, no hay rondas, no hay nada Esto se llama Tierra de Nadie, es un sitio donde pues hay como una supervivencia como veis aquí pone a sobrevivido tanto y cuando llegáis aquí lo que hay que hacer es ponerse la máscara porque en teoría estáis en el espacio, ¿vale? Es como si no pudierais respirar Lo del principio es solo pues como una marca para ver quién aguanta más, ¿no? tenéis que conseguir dinero para poder mejorar la pistola, que hay un pack a punch ahí no se pueden pillar armas, no se puede pillar nada de por ahí y evidentemente pues lo que hay que hacer es conseguir dar vueltas, matar a los zombies es la única forma de conseguir hacer algo, pero yo lo intento muchas veces llegué hasta 4000 puntos, está muchísimo, es muy muy complicado así que lo que he hecho ha sido pues pasar directamente, ir a teletransporte que te lleva aquí, que es donde empieza de verdad el mapa como veis aquí esta es la primera zona, ¿no? hay dos ventanas, tenéis el traje ahí delante, tenéis la reanimación y veréis pues que hay muchas cosas que están muy muy bien en este mapa a mí me ha encantado estoy ahora mismo a las 11.45 de la mañana preparado pues para poder hacer el easter egg ya que es que estoy, que no cago con él, estoy... vamos, tengo unas ganas de hacerlo impresionantes como veis aquí he conseguido la baja instantánea ¿veis estos saltos que pegan? no hay gravedad, no hay gravedad o hay poquísima gravedad, evidentemente es la luna lo que implica no haber gravedad pues hay las granadas que se tiran de una forma muy muy especial que tú lanzas una granada hacia adelante y es muy muy rápida, vamos que es que evidentemente no hay gravedad, no cae al suelo tú la tiras para adelante y prácticamente vuela al igual que si tú saltas o incluso los zombies y lo que he pensado yo es que si tú corres hacia un zombie y le pegas un golpe creo que sale volando eso creo que me ha pasado con un zombie que estaba en el suelo así que no sé no sé qué se va a hacer al final con eso pero bueno, definitivamente hemos estado hoy este gameplay ha sido comentado a lo rapidillo porque quería subirlo y como sabéis pues como sabéis muchos yo siempre voy a intentar hacer el easter egg que es el huevo de pascua se llama que es hacer un montón de cosas trucos bueno trucos sitios descubrir el misterio que hay un poco escondido pues detrás del mapa ¿no? y se nos ha caído ya cuatro veces la conexión ¿qué quiero decir con eso? pues que mientras estábamos haciendo eso es una cosa que se necesita en cuatro personas y una vez teníamos una cosa que era el cable que ya lo habíamos conseguido íbamos el doble de avanzados que en Agent Tactics lo conseguimos ¿vale? conseguimos el cable no sabíamos dónde ponerlo pum caída de conexión después tuvimos que repetirlo entonces encontramos dónde poner el cable nos pusimos a buscar por todos lados por el mismo sitio el cable no había forma de encontrarlo no sabíamos qué demonios pasaba que no se podía encontrar el cable entonces pues decimos vamos a reiniciar a ver qué pasa reiniciamos conseguimos encontrar más pelis que antes conseguimos piratear más cosas que antes ¿qué pasa? se vuelve a caer la conexión se nos ha caído ya como tres veces estamos pues intentando hacerlo lo más rápido posible eso de hacer el easter egg para ser los primeros y eso Vegetto incluso pues el pobre tiene el cabrón tiene 50 megas y está subiendo pues rapidísimo las cosas yo pues me tarda tres horas por este vídeo que veis aquí seguro que me ha tardado tres horas en subirse y no estoy haciendo la vista gola ni exagerando así que eh dicho esto yo creo que bueno que no puedo tener no podemos tener más mala suerte ya estoy flipando de verdad y como veis aquí el astronauta que me ha hecho me ha cogido y me ha teletransportado ahí abajo así que el astronauta lo que hace es te coge y te teletransporta a un sitio ¿vale? puede ser un sitio igual que del mapa en este caso hacia abajo y aquí me lo vuelve a hacer y si os fijáis mirad en lo de las ventajas no hay reanimación ¿qué ha pasado? que con el astronauta cuando te lo quitan cuando te coge se pierde la reanimación así que tener mucho cuidado con el astronauta cuando hagáis cosas porque se pierde la reanimación y como veis aquí pues cosas que están aceleradas dejando todo eso hablando del easter egg y de la mala suerte que hemos estado teniendo es que no me lo estoy ni creyendo ahora mismo increíble así que pues no tengo nada que comentar en este gameplay aparte de casi el primer gameplay de esta es la primera partida que he jugado en Moon me ha encantado ese mapa me ha encantado es un mapa enorme gigante que muchas cosas por descubrir y por hacer es muy 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 guapo lo recomiendo es el mejor que he probado hasta la fecha trae dos armas nuevas si no recuerdo mal creo que sí creo que son dos armas nuevas y trae la futurista también la de rayos esta bien está pero bueno que no que no decepciona vale ha sido una una pasada este mapa como veis aquí pues ahora ya voy con la M14 bajando un poco por esas zonas intentando a ver que puedo hacer hay muchas puertas hay muchas cosas que coger hay un un paquete de pirateo que puedes piratear la Mp5 que aún no sé lo que hace porque lo hemos probado y sigue igual puedes piratear puertas que cuesta por ejemplo si una puerta suele costar 1000 te va a costar 200 puntos pasar la puerta se pasa pirateando como un minuto puede ser si no me equivoco tarda tarda lo suyo tarda bastante en piratearlo es que es exagerado lo que se tarda bueno dicho esto he revelado algunas cosillas aquí donde veis que paso ahora es el laberinto por llamarlo de alguna forma es bastante jodidillo pasar por ahí si no si no sabéis bien lo que hay que hacer y aquí es donde me matan ya es donde cojo la M16 y donde muero me quedo sin munición de esta si no recuerdo mal cojo la M16 y muero tampoco quería hacer un gameplay muy largo quería hacer un gameplay rapidito para que la gente vea un poco como es este mapa y lo guapo y lo alucinante y lo que es este mapa aquí tenemos al astronauta también que lo peto ahora y de ahí viene que me quede sin munición bajo a por la M16 cámara rápida ya sabéis entonces cuando estoy abajo pues muero desgraciadamente así que bueno aquí está esto ha sido el primer gameplay de zombies de Shangri la costumbre el primer gameplay de zombies de Moon darle muchos likes decirme si queréis ver aquí solo cuchillo y pistolas aunque lo veo prácticamente imposible la verdad lo veo imposible así que bueno esto ha sido Brie saludos y hasta el siguiente gameplay y espero que sean esos tutoriales del huevo de pascua y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!